Bueno, en base a esto, atendiendo a esto, justamente a esta realidad, como generalmente pasa, la ley se ayorna a la realidad, el Código Civil eliminó las causales de divorcio y se focaliza hoy en día en las consecuencias, en los efectos, o sea, el motivo ya no importa, sino las consecuencias que va a generar la ruptura matrimonial. Por eso, como vamos a ver más adelante, el requisito fundamental de la demanda ya no es tanto redactar los hechos, sino la propuesta reguladora o el convenio en su defecto se presenta en ambas partes, de forma conjunta. Para que es, en definitiva, lo que se trata, cuestiones de responsabilidad parental, atribución a la vivienda familiar, y compensación económica, y bueno, después vamos a verlo. Pero bueno, eso llevó a que el proceso se simplifique muchísimo. O sea, hoy en día el proceso de divorcio es bastante más sencillo, dejó de ser un proceso en que tenga que aportarse prueba, ya no importa como consecuencia, ya no importa los hechos, entonces se dejó de ser contradictorio. El tema de las normas procesales, hoy en día el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires, por lo menos, quedó completamente desactualizado. Por lo cual, bueno, el Código Civil tiene cierta normativa procesal en la cual el juez y los abogados tienen que basarse exclusivamente en eso. Están dentro del 435 en adelante, después del 439 ya regula los efectos, y de ahí para adelante. Bueno, una cosa, si quieren hacer una consulta, me interrumpen, porque yo si no le doy derecho. Bueno, uno de los artículos de la sección del proceso de divorcio que establece el Código es la legitimación. Bueno, la legitimación es uno de los... Puede ser, son o ambos cónyuges que le dan la posibilidad de iniciar de forma conjunta, o uno o el otro. Pero son los cónyuges. Podría iniciarlo un mandatario, pero con una autorización, con el documento que le autorice, el mandato en definitiva. Y si una de las partes es incapaz, o tiene la capacidad restringida, en ese caso, la figura de apoyo podría iniciarlo en su representación, pero bueno, en ese caso tendría que acreditarse mediante la sentencia de determinación de la capacidad júdica, que tiene esa facultad de representarlo judicialmente. Pero bueno, son casos muy específicos. Bueno, entonces, si se presentan a ambas partes, va a ser un divorcio de presentación conjunta. Si lo inicia una parte, el divorcio por presentación inlaterale. Después, la competencia. Bueno, la competencia está regulada en el 7.17 del Código Civil, y las opciones que te da este artículo es de iniciarlo dentro de la jurisdicción del domicilio conyugal, del último domicilio conyugal, o del demandado, como dice ahí, en caso de que sea una presentación inlaterale. Y si es por presentación conjunta, es buena, misma opción del último domicilio conyugal, o elección de parte cualquiera de los domicilios actuales de las partes. Bueno, obviamente él se inicia ante el juez de familia, eso sí está en el código procesal, dentro de las materias que entiende el juez de familia. Después, a ver. Bueno, acá ya arrancamos con los requisitos. Yo los requisitos los divido de forma y de contenido. Los requisitos de forma es importante porque la verdad que es un proceso bastante sencillo y muchas veces, varias veces yo veo, en la práctica judicial que genera, por falta de esta documentación, genera demoras. Además, en los tiempos judiciales, el cúmulo, cada despacho, la verdad que se puede obviar cada predio, es un triunfo, digamos. Bueno, como primer requisito, el acta de matrimonio actualizada. Don, ¿le hago una consulta? Sí. Al referirse a presentación conjunta, ¿yo como abogada podría defender a ambas partes, o sea, representar a los dos? O si o si necesitan dos abogados. Bueno, eso lo vamos a tratar ahora, a continuación. Sí, 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 sí. No sé si me están escuchando. Ah, perfecto, gracias. Se me adelantó la pregunta. Si pueden hacer las preguntas por escrito, mejor. Yo las leo, así pueden escuchar también todos los que están acá presentes. Bueno, el acta de matrimonio actualizada. GEDO es un sistema de generador electrónico de documentos oficiales. Se busca por internet. Pero bueno, acá a través de este sistema se va a conseguir el acta de matrimonio actualizada digital. Que sea actualizada es importante porque, bueno, durante el matrimonio se puede cambiar el régimen. O sea, pueden adoptar las partes, pueden adoptar entre un régimen de comunidad, con bienes gananciales, o un régimen de separación de bienes. Entonces, si uno presenta un acta de matrimonio antigua, el juez puede omitir algún, o se puede perder una información importante, en ese sentido. Más que nada, hacia adelante. Certificado de nacimiento, si se denuncian hijos menores de edad. Pago de tasa y sobre tasa. Acá, bueno, es uno de los pocos procesos de naturaleza patrimonial del pueblo de familia. Y el juez lo pide generalmente. Por lo menos acá, en el Departamento Judicial de Moreno, yo, los tres jueces que están actualmente, lo piden previo a todo trámite. Pago de tasa y sobre tasa. El bono y el IUS no. Pero bueno, en el momento de regular honorario se lo van a pedir. Y bueno, después la firma digital y firma hológrafa, que el patrocinado en el escrito de la demanda, se está por la acordada 3886 de la Suprema Corte, que es la de presentaciones electrónicas. Y bueno, acá está la pregunta que hacía la doctora en forma virtual. Si un abogado puede representar a ambas partes en un divorcio de presentación conjunta. Ese es un tema. No sé si a ustedes les pasó en algún momento. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan en ese sentido? ¿Se puede o no? Sí, son muy pocas. Sí, se puede. Lo que pasa es que a mí no me convence mucho la idea. Porque me parece que igualmente siempre hay intereses contrapuestos. Independientemente si se puede o no, a mí mucho la idea no me convence. Pero se puede. Bueno, no hay ninguna norma que lo prohíba. Y como dicen acá, es también el librito de cada juez. Pero hay jurisprudencia al respecto, que ahora se lo voy a mostrar. ¿Me están escuchando? Sí, se escucha perfecto. Ah, no, me escuchan por el micrófono. Bueno, hay dos fallos bastante recientes. Uno de la Cámara de Loma de Zamora y una de la Cámara de Morón, que es posterior. Donde básicamente lo que dice es que si no hay menores de edad y no surgen conflictos relacionados a los bienes, o no se denuncian bienes, en ese caso podría un abogado representar a ambas partes. Hay un criterio igualmente que toma muchos jueces y que la verdad es bastante entendible, es que a veces los conflictos no surgen en el expediente y puede haber una situación desigual entre las partes, por más que no haya menores, una situación de vulnerabilidad entre uno de los cónyuges con relación al otro, y el derecho de defensa se ve afectado en ese caso. Entonces, por eso también, en definitiva, es un poco el criterio, el librito de cada uno. Acá algo importante que remarqué, que dijo la Cámara de Morón, es que en muchos casos, si no se denuncian bienes y tampoco hay menores de edad, podría implicar una limitación en el acceso a la justicia, porque obviamente hay que costear dos abogados. No se dividen los gastos. Pero bueno, no se puede afirmar ni nada, porque no hay ninguna norma que lo indique, que prohíba, ni tampoco que lo habilite. Bueno, ahora pasamos al requisito de contenido. Esta parte es lo más importante. También lo mencionaste al momento de la presentación. Habló del acta de matrimonio, certificado de nacimiento, pago de tasa, sobre tasa. Sería bueno explicar también que se puede trasladar la propuesta, la propuesta de división de bienes, al momento de la presentación de la demanda, para tener en cuenta. Claro, sí. Y qué monto sería de la tasa y qué porcentaje correspondería. Y sobre qué bienes respecto del valor fiscal de las propiedades. Que eso es algo que tiene muchas consultas habitualmente. Sí, bueno, ¿ves? Ahí me digo que me mataste. Pero, y sí, lógicamente, el tema de los bienes es un tema que lo vamos a hablar más adelante, pero que denunciar los bienes encarece bastante la... Claro, y es bueno señalar que, para tomar como parámetro sobre el pago de la tasa y la sobretasa, se utiliza el valor fiscal, que es el valor... En el caso de las propiedades inmuebles, se encuentra en ARBA, que es el valor base. No el valor que es habitual de mercado. Es una gran conclusión que pasa entre muchos de los profesionales al momento, que es importante señalar... Figuradas imponibles. Exactamente. Pero después de los valores también de los productores. Exactamente. Pero quizá en los inmuebles hay... Mucha más mucha bajación. Hay diferencia. Es muy importante tener en cuenta al momento de presentar el pago de la tasa y la sobretasa. Sí. Y bueno. Bueno, muchas gracias. Dando una consulta. ¿Uno lo puede ver en ARBA, eso? Sí. Sí, sí. Con el número de la partida. Con el número de la partida. Figuraría el valor fiscal. Aparece el valor... Uno hace consulta de deuda habitualmente, y sale la base imponible, que es el valor fiscal. Entonces, de ahí uno tiene el parámetro del valor fiscal y la aplicación del 2.2 en 10%. Igualmente, muchas veces, depende del juzgado, te piden el certificado de evaluación fiscal, que hay que abonarlo, pero se pide en la página de ARBA también. Exacto. Y el López Automotores también está en la página de la... El registro del automotor. Exactamente. Porque también está en la tabla que... También para el caso de las patentes, figura un valor de tabla de base, que es muy importante, porque al momento de la presentación, es muy importante. Sí. Bueno. Ahora, en cuanto al requisito de contenido, ahí está el artículo 438, que pone el principal requisito, que es la propuesta reguladora, que es la propuesta reguladora, o el convenio regulador en caso de presentación conjunta, y básicamente, sin eso no puede avanzar el proceso. O sea, es el requisito esencial, justamente por esta idea de que lo que importa hoy en día son las consecuencias, los efectos a futuro. Una demanda puede tener dos líneas en los hechos, pero tiene que estar detallado en la propuesta del convenio regulador. Que después vamos a mencionar cada uno de los puntos de la propuesta que establece el artículo 439, no es, pero más o menos, para que tengan ideas, son temas relacionados a los menores en caso de que haya responsabilidad parental y alimentos, y señala, el artículo señala la compensación económica entre partes, atribución a la vivienda familiar, bueno, distribución de bienes, y bueno, el dejo abierto para el caso de que las partes quieran, ampliar el acuerdo para otros puntos, la verdad que el principio general de esto, del divorcio, es la autonomía de la voluntad de las partes. Con un cierto control, pero si quieren, inclusive, pautar quién se queda con la majota, se puede pautar judicialmente. Bueno, y después, los hechos de la demanda, yo los tomo como un requisito de contenido, indicar si hay menores, porque igual va a impactar en la propuesta, y la fecha de separación de hecho. Esto para mí es clave. La fecha de separación de hecho es importante porque van a los efectos de la retroactividad de la sentencia. Si es bueno a denunciar la fecha de separación de hecho, el código del artículo 480, le da la opción de que la retroactividad sea a la notificación de la demanda. ¿Qué pasa si la separación de hecho fue en el 2019, y la demanda se inició en el 2022? En ese medio, su cliente adquirió un auto, una propiedad, un BMW, bien caro, y el aspecto de la sentencia va a ser a la fecha de demanda, cuando vos venís separado ya hace cuatro años atrás. Bueno, el cliente te va a matar, porque encima de eso no, bueno, va a pasar a ser un bien ganancial, no un bien propio, y tampoco es apelable. Eso sí, vos no lo denunciaste en su momento, no se va a poder apelar. Acá, si es controvertida la fecha, si la fecha de separación es controvertida, uno dice una cosa, el otro, a contestar a la demanda, dice otra cosa. Acá yo encontré un fallo de la Cámara de San Isidro, donde dice que se puede abatir posteriormente a la sentencia. Entonces, se difiere eso. Acá la primicia de que tenga voluntad de divorciarse, la sentencia de divorcio sale, sale o sale. Eso nos lleva a la parte del procedimiento. Bueno, la segunda parte del 438 regula básicamente todo el proceso, por lo cual denota que es bastante sencillo. Dice que al momento de formular las propuestas, las partes deben acompañar los elementos en que se funda, el juez debe ordenar de oficio o a petición de parte que se incorporen otros que se estiman pertinentes. Las propuestas deben ser evaluadas por el juez, debiendo convocar a los cónyuges o a una audiencia. En ningún caso, el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio sexual. Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio, o si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes de grupo familiar, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento previsto por la leyenda. ¿Qué quiere decir esto? En un caso de divorcio por presentación conjunta, se va a correr traslado de la propuesta, la otra parte va a contestar la propuesta, si no se ponen de acuerdo en nada, el juez lo que va a hacer es fijar a una audiencia de conciliación, tratar de conciliar los efectos de los puntos que están en disidencia, si no se llega a acuerdo, se dicta sentencia. O sea, el juez no va a optar por una propuesta, acá no gana nadie, digamos. En caso de que se llegue a acuerdo, tanto en una audiencia de conciliación, como en un divorcio por presentación conjunta, se presenta el convenio regulador, en esos casos, si hay menor, se le va a dar vista al asesor de incapaces, que se va a expedir sobre el contenido del convenio o de lo acordado, y después el juez, que si están cumplidos los requisitos justamente de forma, va a dictar sentencia de divorcio, y homologando o rechazando la homologación, pero se va a dictar sentencia. El proceso es muy sencillo, no pasa por un periodo probatorio, es nada por el estilo. Si no se llega a ningún acuerdo, en las partes, bueno, el último párrafo de la indica, que van a tener que iniciar los procesos correspondientes principales. Si quieren reclamar compensación económica, se va a reclamar compensación económica, en un expediente aparte, y un plazo de caucidad, si no me equivoco, bastante corto, de seis meses. Después, lo mismo con la atribución, con todo, la división de bienes, y ni hablar buenas cuestiones relacionadas a los menores, cuidado personal, a los clientes, pero bueno, la sentencia de divorcio sale. A ver, ¿qué más? ¿La buena Rubén? Sí. Bueno, ahí hay una pregunta que vamos a leer, pero antes les comento que la doctora Laura Feito, envió al chat, porque tenemos casi 80 personas conectadas. Bueno. La doctora Laura Feito envió un link, para que se puedan unir al grupo de WhatsApp, de la Comisión de Abogacía Joven, los que no están unidos, porque ahí después vamos a enviar el material, que nos va a dejar el doctor sobre la charla, y el link, porque va a quedar grabada. Así que los que se quieran unir, pueden ingresar ahí, en cuanto a los certificados de asistencia, ya les digo. ¿Tenemos el link? Sí, no te suena. Ahora lo envío al grupo para que los puedan solicitar. Y te leo la pregunta. Claro. En presentación unilateral, ¿qué pasa si la otra parte no contesta el traslado? Bueno, en ese caso, si no se contesta el traslado, se va a dictar el divorcio, y después no se va a expedir sobre ningún punto de la propuesta, porque, como dije antes, no es que el juez va a optar entre una propuesta o la otra, o se va a dejar rebelde, y entonces se hace el lugar a la propuesta, y se le va a imponer a las partes, que se adecúe la vida de ellos a la propuesta que se propuso dentro del expediente. No, las propuestas son para ser evaluadas, el juez cumple un rol muy conciliador en ese sentido, porque, como dije, lo fundamental acá es la autonomía de la voluntad de las partes, tratar de lograr una autocomposición, una solución, a través del diálogo entre las partes. Ellos saben lo que mejor se ajusta a la vida familiar que les espera, ¿no? Por eso acá, quería aclarar, que si bien el artículo dice que las partes deben acompañar los elementos en que se fundan, esto, en la práctica, cuando se propone un, cuando se hace una propuesta, si no es tan importante, los jueces no, tampoco no se quedan en los detalles de los elementos, o las explicaciones que dan en la propuesta, porque justamente lo que digo, el juez no va a optar entre una propuesta y la otra, la que esté mejor fundada, la que mejor acredite que el interés superior del niño en el caso, sea tal cosa, o la que mejor probó, que tal propuesta es mejor. Por eso, en la práctica, la verdad que sí, cuando hay un convenio regulador, quizás se puede dar explicaciones en algunos puntos, justamente porque, lo que se hace desde el Ministerio Público de Menores, y desde el juzgado mismo, ejerce un contralor, de esa autonomía de la voluntad. Hay un cierto límite, entonces, en algunas cuestiones, se podría dar explicaciones, pero bueno, en cada caso, es un mundo. Supongamos, de un ejemplo, que igualmente más adelante lo voy a mencionar, si una, si la parte, es decir, un cuidado personal unilateral, que el código lo prevé como algo excepcional, está bueno dar explicaciones de por qué en el caso favorece esa modalidad, en vez del cuidado personal compartido. Es un ejemplo. Pero bueno, ahora pasamos a los efectos, el contenido de la propuesta, y el convenio regulador. Hay una pregunta en cuanto a los efectos, pero si querés decirlo, y a ver, a ver si está dentro lo que voy a decir. Acá preguntan, ¿los efectos de la sentencia son retroactivos a la fecha de separación de hecho? ¿Sin importar la fecha de inicio de la demanda? O sea, si está denunciada la separación de la fecha, sí, esa es la fecha que se va a tomar, la separación de hecho. Justamente los efectos, es lo fundamental, digamos. Si las partes convienen, no sé, algo relacionado a la distribución de bienes, y denuncian una fecha de separación que coincide, los bienes que vinieron después de la separación, de hecho, ya no se toman, porque son bienes propios. No sé si quedó claro, pero es más o menos lo que venía diciendo antes. Claro, es declarativa, o sea, la que las partes denuncian se vuelve retroactiva al momento de la presentación. En el caso de no denunciarla, dentro de la presentación, se toma como base la fecha de la presentación. Claro, en presentación conjunta, sino de la notificación de la demanda. Exacto. Y si no hay menores ni bienes, ¿se realiza la audiencia igual? Si hay puntos en disidencias en el convenio, en las propuestas sí, porque puede haber otras cuestiones como la distribución de la vivienda o las compensaciones económicas, entre las partes. En ese sentido, sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Hay un montón. Pero vamos a leer las que tienen que ver con los aspectos generales, no con las que son en casos en particulares, por una cuestión de tiempo. Cualquier consulta después la pueden hacer al menos. Perdón. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? No. Continuamos entonces. Esta te la leo. En caso de que haya hijos menores de edad, pero las partes no tengan intereses en plantear por escrito un régimen de plan de parentalidad, ¿se puede omitir? Bueno, ahí hay... A mi criterio, no. Porque, y lo iba a decir más adelante igual, pero básicamente hay un deber constitucional y convencional de protección especial. Entonces, a ver, cuando se produce un divorcio, hay un cambio y un impacto directo en los menores. Y ese impacto, a mi criterio, es lo que hay que hay que ordenar de esta forma para que no perjudique a los menores. Y por eso, el Estado, como controla, justamente, los intereses de los menores de manera especial, por esa protección especial que establece la Convención de los Derechos del Niño, me parece que es un requisito que se tiene que cumplir. De hecho, ahora voy a hablar de eso. ¿La propuesta se hace directamente en la demanda? Sí. Si no, no se da por usar acción. Bien. Bueno, es bueno señalar que lo que persigue respecto a los menores es que mantengan el mismo estándar de vida que lo tenían. En la medida de lo que se pueda, sí. Exactamente. Sobre todo en los alimentos, hay impacto sobre la educación, que es muy importante. Lo que se busca es que mantengan el mismo estándar de vida que venían llevando. Lógicamente no va a haber impacto en cada divorcio, pero bueno, la idea es que ejercer el control, aunque sea de que el tema está en tratamiento, ¿no? No omitirlo. Y bueno, ahí justamente voy a hablar de esto ahora. Porque el artículo 439, que es el que comenté antes, que establece el contenido de las propuestas del convenio, menciona la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes, la compensación económica y las cuestiones de ejercicio responsable de las rentales, y en especial remarca la prestación alimentaria. Y deja el último párrafo que se puede ampliar eso. Ahora bien, surge el interrogante de este término que yo subrayé, que debe contener justamente esta la pregunta, y a mí me pasó en algunos casos con esta pregunta que me hizo la doctora, que si el término debe, impone la obligación de excedirse sobre todos los puntos mencionados en este artículo. no sé, ¿ustedes qué piensan de este tema debatido? Yo, casualmente lo digo que sí, uno como profesional y uno como representante de un padre, de una madre, debe entregarse sobre todo a los aspectos que se refieren o sea, los aspectos entre las partes también para saltar. Bueno, en este tema hay distintas posturas. La postura más rígida es la de doctor Arce, pero no, no, hay distintas posturas. Una dice que en relación a la distribución de bienes se podría omitir porque justamente encarece el proceso obligar a denunciar todos los bienes cuando vos lo que querés hoy en día es divorciarte. Podría limitar siempre hablando del acceso a la justicia que es lo fundamental. Podría limitar el acceso a la justicia por una cuestión de costos. Aparte, otra observación es que el 496 del Podio Civil dice que la distribución de los bienes de la comunidad se puede hacer en todo momento. Entonces, con una interpretación concordante con este artículo se podría omitir la distribución de los bienes. Todo lo demás sí, hay que impedirse. Después hay otra postura que dice que los efectos entre las partes la distribución de la vivienda, la distribución de los bienes, la distribución económica, inclusive alimentos, entre las partes, se podría se podría llegar a omitir porque, bueno, es un derecho de las partes de disponer de esa acción, de ese reclamo, pero el Estado no puede imponer a personas adultas capaces de sí o sí disponer de ese derecho. Pero sí con relación a los menores. por esta cuestión que yo comentaba que la responsabilidad parental y la prestación alimentaria son un derecho, bueno, los derechos de los menores en general tienen una tutela especial y el Estado tiene un deber convencional que asumió a través de la convención de los derechos del niño de efectuar esa protección especial. que para mí ese es el digamos el equilibrio justo en mi opinión, pero bueno, también puede ser criterio de cada juez inclusive de cada asesor incapaces quizás en otro departamento judicial es más laxo y permite que no que no se expidan sobre algún punto de las círculos menores. Pero bueno, tampoco no está establecido en ningún lado esta aclaración. También puede surgir de inmuebles que estén inscriptos de modo irregular que a veces pasa con cadenas de boletos o sesiones es muy habitual lo digo en el en el folclore criollo la compra mediante el boleto de compravento o sesión de derecho lo que muchas veces también representa un problema en el momento de la edición. porque son bienes que tendrían que ser registrables que no cumplen con la normativa de la inscripción en el registro de la propiedad inmueble y contempla un acto entre los particulares. Bueno, al momento de la edición de esos bienes también se genera un conflicto bastante importante. Es algo con lo que al momento de la presentación de una demanda van a chocar muchas veces. Me ha pasado muchas veces en el estudio que la mayoría de los inmuebles están contra la concesión. Claro, aparte, justamente esto refuerza lo que digo que es un tema que ya cuando surge algo así es imposible tratarlo en el divorcio. Hay que tratarlo en una expediente aparte de liquidación o de distribución de bienes. Acá la idea es que salga el divorcio de acuerdo a la voluntad de las partes. ¿Otra consulta? Sí, sí, sí. Preguntan si se puede omitir la separación de hecho porque en el proveído me dicen que denuncie el mismo y mi cliente vive con la demandada. Sí, sí. Bueno, ahí hay jueces que lo ponen como previo, es verdad. Como dije antes, bueno, eso no lo dije, pero cada juez tiene su librito y si bien no está establecido como un requisito obligatorio lo ponen como previo a muchos jueces. ¿Y en este caso tendría que denunciar una fecha? Y podría denunciar no, podría contemplar esta situación y que se tome como la otra opción que te da el artículo el 480. No sé, es mi opinión. Yo creo que el asunto ahí complicado sería probatorio, ¿no? Porque si no se va a azar que no está de acuerdo con la fecha de separación y estar viviendo juntos en un mismo domicilio, después anda aprobado, ¿no? Sí. Claro, que en realidad ahora pensando bien podrían denunciar o considerar una fecha de separación porque por más que viven en una casa no se consideran, ellos no se sienten más pareja y pueden arreglar una fecha de separación, ¿no? Pasa que bueno, hay que ver... En caso de que sea unilateral igual va a ser la fecha de la notificación puro y ojo. Exacto. Si es unilateral y no se presenta la otra parte, ¿sí vos? Sí, si es unilateral, sí. No, se va, si declaró una fecha de separación se va a tener en cuenta eso. Si no se presenta la otra parte, es la otra parte. Ah, bien. Bueno, seguimos. Los efectos particulares. Bueno, en relación entre las partes, como vengo diciendo, son la restricción económica, atribución, puede ser alimento entre cónyuges, que el artículo 434 prevé dos posibilidades de la fecha de alguna de las acuerdos. Bueno, a favor de quien padece una enfermedad grave y persistente al divorcio, y a favor de quien carece de recursos suficientes para la subsistencia. Después puede fijar una apuesta alimentaria en un periodo de tiempo, pero es excepcional. Esto está hablando siempre entre cónyuges, ¿no? Pero lo que más importa, me parece a mí, es el contenido en relación a los menores. Porque muchas veces se generan trabas por no ser tan exactos con el detalle justamente de los efectos con relación a los menores. El cuidado personal es una clásica de no denunciar bien el cuidado personal. antes, quizá quedó un resabio de lo que era antes que la tenencia de uno o el otro, antes de hablar con Ero, hoy en día hay matices del cuidado compartido en modalidad distinta o alternada y el cuidado personal unilateral. Esto nosotros en particular le prestamos atención porque influye para el resto de los puntos. El cuidado compartido en modalidad distinta es el digamos es el que el código le da como regla general. Le da prioridad porque es el que mejor garantiza el contacto del menor con ambos padres, la responsabilidad, la obligación que brinda la responsabilidad aparental se ve festejada en forma conjunta y en este caso generalmente tiene una residencia en la casa de uno de los progenitores cuando es indistinta. Generalmente se denuncia una residencia fija con un régimen de comunicación aparte para el otro progenitor no conviviente. La diferencia con alternada en este caso es que en alternada el menor o la menor va a tener dos residencias principales. Por ejemplo vive una semana en la casa del padre va a tener dos casas la casa del padre una semana o la mitad de la semana en la casa del padre y la otra mitad en la casa de la madre o otro padre y en esos casos generalmente no hace falta ni establecer un régimen de comunicación porque está la mitad con cada uno dentro de su vida tiene dos residencias principales el cuidado compartido modalidad distinta si se suele establecer un régimen de comunicación pautar o proponer un régimen de comunicación y por otro lado impacta también en los alimentos no es lo mismo si la modalidad es alternada que si la modalidad es indistinta con un régimen de comunicación porque quizás pueden desistir de ese alimento si vive la mitad del tiempo con uno de los padres y la otra mitad de la semana o del tiempo con para el otro progenitor en cuanto al cuidado personal unilateral es excepcional el código lo establece como algo excepcional y por eso yo decía que se suele dar explicaciones suele pedir ciertas explicaciones de por qué se adopta por este caso por esta modalidad por ejemplo un cuidado personal unilateral podría llegar a ser útil acordar cuando un padre vive en Buenos Aires y el otro vive en otra provincia porque en el día a día las decisiones diarias no va a tener al otro progenitor cerca para prestar conformidad o para tomar la decisión por ejemplo cambio de colegio podría llegar a ser una opción o viaje de egresados autorizar el egresado no sé eso se ve también mucho en cada caso pero bueno explicar por qué motivo si no surge del expediente el cuidado personal unilateral leo una consulta doctor leo un paréntesis que es muy habitual respecto de los divorcios actuales que las parejas que tienen hijos menores tengan una sola vivienda un solo vivienda que es muy habitual pasa que el cuidado personal compartido indistinto es la regla general exactamente la primera pregunta que me ha tocado en el estudio y que seguramente le va a pasar cuando se trata de una madre que viene por un divorcio y tiene los chicos y el problema es la casa ¿quién se queda con la casa? ¿cómo es la tribu? atribución de vivienda exactamente es una pregunta muy frecuente bueno atribución de vivienda perdón justo acá preguntaron con respecto a la división en el que haciendo un inmueble si se atribuye la vivienda a uno de los conyocates ¿se trae a la disposición para quien no posee la atribución o para quien posee para quien no posee la atribución la atribución de la vivienda puede ser independiente a la división del bien porque bueno se le puede atribuir a uno de los progenitores que ejerce el cuidado personal de los chicos pero después que el bien sea esté a nombre del otro progenitor ha ocurrido y me ocurrió en un acuerdo que hemos pactado la posibilidad de venta en el plazo de 5 años por ejemplo que alcance la mayoría de edad los menores entonces ahí se produce la división del bien queda plasmado en el acuerdo que es muy habitual la atribución de la vivienda se da prioridad a que esté a cargo del progenitor que vive con los menores se puede dar también a que la atribución de la vivienda se debata más allá de que haya menores o no hay una de las partes que está en una situación de vulnerabilidad está en una situación de desventaja por eso también tiene lógica volviendo a lo anterior que se presente en los dos abogados claro es que estamos hablando de un proceso evolutivo social desde los derechos atribuidos a la mujer y propiamente con una situación social que viene cambiando de paradigmas y en todo entonces al momento de entender un cliente es bueno señalar o entender que son situaciones distintas cuando tenemos a una persona mayor quizás el rol de la mujer dentro de la casa era distinto y la dependencia se encuentra vinculada directamente sobre el hombre que era la persona que trabajaba lo que en una sociedad anterior se entendía como normal hoy por hoy los paradigmas cambiaron pero la sociedad como bien mencionó el doctor se viene ayornando a estos cambios y estas modificaciones bueno en ese caso la perspectiva justamente de género es una forma lo que es la perspectiva general es darle una mirada actual de paridad de género a las normas la clave como la aplicás eso pasa también a la competición económica yo te puedo dar un ejemplo burdo de que justamente uno de los progenitores se hizo cargo se hizo cargo de los menores de la crianza el otro se desarrolló profesionalmente durante años quizás cuando estaban casados con hijos chiquitos era un empleo raso y después pasó el tiempo 10 años esa persona creció profesionalmente surge el divorcio y ahí hay una situación de ventaja muy importante bueno la competición económica viene a justamente tratar de equiparar dar a cada uno de ellos lo que a cada uno le da de equiparar las situaciones de cada uno de los conyugos que le dan hasta la ruptura y lo mismo la atribución en ciertos momentos cuando se luchan los bienes pero hay un pito de que si hay espiritualidad o no hay estructura no hay bien bueno eso es lo que hablaba justamente acá el doctor que estuvo comentando la realidad que esta charla se basa en el proceso de divorcio y esto ya es una complicación que va a ir a un proceso más de liquidación de distribución de bienes es otro y que yo totalmente distinto acá en el proceso de divorcio lo que se trata de buscar es tratar de lograr una justa composición entre las partes dentro del proceso pero si no se lleva a un acuerdo con los bienes con los efectos en general la sentencia de divorcio sale con una cuestión de la voluntad de una o más parte y los temas se van a debatir en forma posterior al divorcio y la verdad si hablamos de distribución de bienes tenemos que hacer una charla aparte en otro momento ah bueno gracias no no yo quería hablar justamente como lo que es que tenemos una sección de derecho o por eso compra venta entonces el viendo 6 dice que cuando no se puede probar de quienes son los dueños bueno dice son iguales no no se puede demostrar se presume que pertenecen a ambos muy formitales lo que ocurre que acá estamos hablando de bienes registrables que no cumplen con la normativa de gente es decir que no juntan con una escritura y al momento de las sesiones habitualmente que hacen se inscribe una de las partes o a veces las dos o a veces lo compró con anterioridad al matrimonio que a veces ocurre son casos muy diversos entonces lo que se recomienda que es lo que persigue en sí digamos la justicia en estos casos es acordar tratar de llegar al diálogo que es el fundamento principal de un trámite expedito respecto al divorcio y la división de bienes queda a un costado queda para resolver por otra bien hay muchas excepciones eso la verdad que cada tema de los aspectos del divorcio se puede charlar largo y tendido sobre compensación económica también la prudencia la atribución y hablar por eso bueno esto es una charla de divorcio imagínense que hablamos de que cada tribunal tiene un librito distinto ¿cómo puede ser que esté pasando esto? ¿no tenemos un ordenamiento lógico? lo que pasa es que en ese caso la realidad es que las normas generales es difícil que abarquen todas las situaciones que después se van surgiendo en la realidad de tribunales también entonces por eso el que aplica el derecho los justiciables muchas veces tratan de usar el ingenio en cierta forma y así se fueron creando un montón de cosas las medidas autosatisfactivas son todas creaciones pretorianas por la prudencia que después se fueron regulando y la realidad es que pasa eso van surgiendo un montón de cosas en tribunales que excede a la norma concreta por eso ahí se recurre también a principios la importante la operatividad de las normas constitucionales yo lo que señalo es no se sigue un lineamiento hay una valoración distinta de cada tribunal pero también se acuerda de las necesidades de cada caso pero nos ponen un lugar como profesionales a veces de no saber qué hacer cómo presentar un tribunal entonces cuando hablamos de concordancia de respeto debemos tener al tribunal y el tribunal también nos tiene que tener a nosotros nosotros somos profesionales eso va para todos los jueves si la verdad es que a modo de ejemplo como lo mencionamos anteriormente cuando analizamos las posturas si un abogado puede representar en ambas partes la verdad que es lógica la postura que por ejemplo tomó la cámara de Lomas y la de Morón pero también a mi modo de entender es lógico que se presente en poner que se presenten ambas partes con el letrado porque hay una realidad que a veces nos surgen los expedientes y que si ambas partes no tienen un abogado no se puede visualizar eso en muchos casos pero es cuestión de posturas y eso genera pero estamos de acuerdo en el lineamento si hubiera un lineamento no podemos presentar en San Martín bastante de una forma y eso es complicado complica usted yo no discuto porque sé que dentro de los tribunales se arreglan como pueden con los recursos que no la disparidad de criterios es lo que vos me decís exacto y bueno es difícil es difícil porque como digo quizás ambos fundamentos son son válidos o ambos criterios son válidos a veces son están justificados y a veces capaz no depende en qué tiempo bueno después bueno para terminar voy a hablar un poco de las costas que no no tiene demasiadas dificultades pero bueno con presentación conjunta las cosas van a estar a cargo de ambas partes van a ser por orden causado se funda en el artículo 73 del código procesal y después en presentación unilateral cuando la otra parte se se presenta y propone y se empieza a debatir la cuestión por más que no se pongan de acuerdo con la conclusión de los efectos termina termina siendo por orden causado también ahora si ya la otra parte no se presenta obviamente va a estar a cargo de peticionar por eso también se llama una demanda de divorcio y esta persona está completamente el que recibe la demanda está completamente negada a todo quizás no tiene sentido presentarse porque vas a pagar las cosas conviene presentarse después para solicitar el testimonio pero ¿y hay cuánto regularía? la mínima el 40 es el de divorcio la mínima habría que ver la ley 20 pero dice apretar regulado todas todas las cuestiones que no esté regulada con 20 divorcios los honorarios sean por la participación en el proceso del divorcio es de cuáles la doctora después tengo entendido que ya en la situación que plantea ustedes la mínima no no puedo agradecer la ley después hay una pregunta que dice la inscripción la inscripción la inscripción la tiene que realizar cada una de las partes o con que le escriba no son lo suficiente tiene que no sé ustedes los abogados de parte yo tengo entendido que sí pero no quiero afirmarlo eso va a depender del registro cuando solamente hay un registro de abogados hay abogados en donde dicen cuando viene este pedido está hecho a favor de y dispone de la persona entonces si mira bien la inscripción no esto no no puedes venir con este porque entonces esto se lo aseguran a favor del presentante vos tenés que venir con uno que diga esto es a favor tuyo entonces para pedir una inscripción tenés que presentar un expediente y te reúnen la misma por eso pero va a depender de cosas generalmente como en ese criterio cuando no está presentado en el estudio y la otra persona no tuvo en ningún momento acción no se presentó además los abogados no pueden hacer eso ahí requieren la inscripción de las dos partes exactamente perfecto bueno yo acá hice a modo de ejemplo la demanda como para que justamente voy a hablar con la doctora Giraudo para que quede todo lo que hablamos en definitiva está en la demanda acá le regreso el requisito de documentación este es por presentación en lateral copd bueno dni después optativo todo depende si se denuncian bienes la tasa sobre tasa y bueno use powerpoint acá bueno es un simple modelo que armé esto puede variar pero bueno acá tengo ahorita el divorcio respecto a mi con domicilio en la calle o sea acá el último domicilio ¿como yo qué? ¿como? ¿hay una pregunta? sí pero querés terminar en el caso bueno la competencia la competencia la sede de lograr con su bar opto en este caso los hechos dos líneas es lo que venía hablando lo importante acá los hechos es mencionar si hay menores y veamos acá que no expongo motivos no hace falta no hace al expediente sí denunciar la fecha de la reparación de hechos pero no no es necesario tener que escribir que lo veo muchas veces motivos como si fueran las demandas que se hacían antes claro sí porque como no se va a aprobar no se dispone de dar tratamiento a las causales no es necesario sí el tema de la propuesta detalle propuesta es cuando es unilateral si cuando es presentación conjunta se llama convenio regulador la propuesta con distribución de bienes opcional acá por ejemplo puse que no existen bienes aplicables compensación económica bueno un ejemplo el que mencioné recién nada más para para que quede ejemplo que acá yo propongo los términos yo propongo tal cosa porque en realidad lo que está haciendo es proponer de la otra parte lo mismo con la atribución de la vivienda familiar quizá digo que no nada corresponde contamos bien tampoco no corresponde nada o capaz bueno acá en realidad tendría que haber puesto la atribución de la vivienda bueno sí como no contaban bienes no no te hizo de la atribución sí puedo poner acá en cuidado personal que los menores viven conmigo y bueno yo acá puse como compensación que se pague un canon equivalente a la alogación del inmueble el hogar familiar una casa arrendada pero bueno esto se ajusta acá a cada realidad de las partes que se van a divorciar sí aclarar acá los términos compartidos como modalidad indistinta alternada modalidad indistinta mencionar la residencia principal régimen de comunicación bueno no puse detalles porque obviamente queda a cada una de las partes en la realidad de cada una de las partes digo puede ser amplio no hace falta capaz de detallar si hay buena voluntad entre las partes eso no es tan exigente me parece si la prestación alimentaria aclarar bien y si no se llegó a acuerdo o en un convenio si no se llegó a acuerdo mencionar que no hay acuerdo respecto a este punto pero mencionarlo da el tratamiento quizás el juez en un convenio esto es supuestamente una propuesta quizás en un convenio denuncia que no se pusieron de acuerdo con alimentos y lo que va a hacer el juez previo de esta sentencia es conciliación para tratar ese tema y si no se puede lograr alguna conciliación con respecto a los alimentos se va a dictar sentencia y se va a envolver los puntos que están acordados pedirlo ahí si no se llega a acuerdo y lo fije la audiencia también se podrá pedir ahí o que se fija audiencia no, pero está previsto en el código se va a buscar la audiencia sobre los puntos el 438 lo dice que el juez va va a tratar de iniciar un acuerdo con las partes sobre los puntos en la ciencia es la esencia básicamente del proceso tratar de conciliar en los puntos si no se puede no se puede no hace falta pedirlo si lo quieren pedir bueno la prueba es lo que veníamos hablando de los requisitos de forma derecho es una demanda bastante sencilla en un proceso sencillo lo importante acá para rescatar es que si alguien se quiere divorciar si una parte se quiere divorciar se puede divorciar y no necesita ni la conformidad después o sea necesita que el juez le haga lugar a la demanda después va a dictar la asistencia declarativa de divorcio y tampoco se va a interrumpir que la otra parte se oponga no se puede interrumpir a la voluntad de divorciar así que antes era lo que pasaba ¿qué más? ah ¿me había una pregunta? sí ¿qué pasa si no se puede notificar la parte demandada por no dar con el domicilio? y esos son los motivos por los cuales se demora el proceso por más que sea sencillo pero bueno eso se rige igual que porque acá la colega comentaba pidió notificarlo al domicilio laboral y se lo rechazó a los preocupadores ¿en eso? ¿en el último domicilio de la renaferta o a la directora? tampoco no pero tampoco afecta a la persona bueno ¿cuál es la responsabilidad de la directora si te pega en el domicilio de la licencia? claro en última la responsabilidad sí se rige igual que cualquier procedimiento y cualquier como dice como establece el código procesal se puede yo aseguro que vive en tal domicilio lo hago por responsabilidad de la parte de la actora y y lo y lo notifico y se va a quedar la cedula la van a dejar en la puerta digamos claro ese es el riego hay que ver que tan seguro está de que vive ahí es el riego de que después te declaren la prioridad también te pasa la obligación de beneficiar el cambio de domicilio ahí más o menos se puede perdiar pero bueno se tiene que sea un proceso de domicilio un accidente de domicilio exactamente a veces que con el oficio de contratación si su familia de la miseria se contata a la miseria que se vive efectivamente ahí te notifican y vos vas bajo responsabilidad en el oficio que ya sabe que está contado lo que pasa es que pasa cuando el mismo juzgado tenía la miseria de contratación porque a mí me ha pasado un montón de veces entonces ahí seguimos volando un nivel de aire y como raro wow son las posiciones de los distintos tribunales claro bueno ahí tenemos ahí tenemos el ejemplo bueno después tengo un modelo de demanda por presentación conjunta que es muy parecido todo el material vos pasas y yo lo mando al grupo de whatsapp ahí voy a mandar de nuevo el link para que se unan al grupo y ahí voy a mandar todo el material que me pase el doctor y si buscan en el chat está el link para pedir los certificados de asistencia igual ahí si lo encuentro lo mando de nuevo ¿alguna pregunta a alguno de los de acá? doctor ¿qué me está diciendo? ¿le unión convivencial? ¿le unión convivencial? y depende si llegaron o sea no eso no depende si quizás hubo un acuerdo en la unión convivencial se prevé la posibilidad de acordar los puntos de la convivencia y después cuando cesa la convivencia deja existir ese convenio que es entre las partes nada más tiene efectos bueno es algo que se registre pero no no es lo mismo no es el mismo proceso no es el mismo requisito esto es proceso de divorcio del convenio regulador que la propuesta va en proceso de divorcio sobre uniones convivenciales hicimos otra charla hasta en el canal de youtube así que después que quieran verla doctora buenos días todos querés hacer una consulta porque hace mucho tiempo hace mucho tiempo hace mucho tiempo una especie de consulta y nos retomé mucho a la vez el impuesto de la palabra que dijo la señora que el abogado en su momento no le inscribió el impuesto ¿sí? ¿y qué pasa en ese tipo de casos? ¿puede ser problemas de horario que el abogado no inscribe? que primero le tiene que pagar una red y eso pasa eso pasa ¿qué pasa si la cosa no paga la persona no ha visto bueno ¿puedo poner la abogada si no le paga bueno es como decía si la clienta no tiene ningún recibo de que ella le pagó digamos no le puede mostrar de ninguna manera es como decía al principio claro bueno pero esa es una cuestión de que la clienta no va a poder tiene que ver de qué forma demostrarlo y si no lo va a tener que pagar otra vez porque si si usted no se va a poder presentar si no renuncia a otra abogada le puede suscribir el patrocinio es muy bueno si igual lo puede hacer haciendo la suscripción del patrocinio pero si lleva el patrocinio si exacto el patrocinio previo todo trámite no 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 el patrocinio no contestó y si una clienta no es un pago no claro le voy a regresar a su tema porque tiene que tener la ruta esa es la relación la ruta ya no puede reclamarle porque tendría que haber aunque se haya iniciado un proceso un poco laboral bueno igual para no irnos por las ramas y dejar el doctor porque vamos a ir cerrando esto ¿tienen algún otro típico otra pregunta? para no darle mucho más debate después lo charlamos entre nosotros pero por toda la gente que está en el Zoom ya estamos ¿no hay más preguntas? ¿alguna otra pregunta con respecto al tema? no bueno bueno muchas gracias espero que sea utilidad y que nada que vayan entendido en cierta forma si se entendió lo que yo dije mejor y si no bueno me pueden consultar mi mail es fedeagiordano arroba gmail un poco así que cualquier cosa me pueden consultar bueno yo agradecer nuevamente al doctor por la charla hubo mucha convocatoria 80 personas casi todo el tiempo por Zoom y todas las personas que están acá agradecerles por estar por participar de la comisión a los vicepresidentes que están acá presentes y bueno a vos Fede por la predisposición y por todo gracias gracias por darme el espacio gracias ¿acá? ¿en? a ver que vamos a dar una foto es una foto Gracias.